bienvenidos a ganchillo y punto con veronica hack el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este tejido con un punto que se ve como un punto arroz por este lado pero la parte más interesante del punto es el lado contrario ya que se ve como si fuera una barba con unos puntos en relieve digamos un punto calado círculos en relieve muy muy bonitos para hoy voy a usar esta lana de booty hacks sheep porque es una lana muy suave y es una lana demasiado ligera que me va a ayudar bastante para este tejido y les muestro el tejido y les voy a enseñar paso a paso cómo hacer lo importante es que monten un número impar de puntos y en la fila de vuelta tejen puntos de la izquierda entonces yo acabo de tejer una fila de vuelta y ahora voy a tener una fila de ida en este momento les voy a mostrar cómo se tejen las filas de ida el primer punto lo pasamos directamente a la otra aguja luego el segundo punto lo tejemos a la derecha el tercer punto lo pasamos a la otra aguja con una lazada el cuarto punto lo tenemos a la derecha el quinto lo pasamos a la otra aguja con una lazada el sexto lo tejemos a la derecha el séptimo lo pasamos el octavo lo tejemos el noveno lo pasamos este lo tejemos el siguiente lo pasamos este de aquí es tejido este lo pasamos este lo tejemos y el último lo tejemos a la derecha luego entonces vamos a hacer una fila de vuelta para las filas de vuelta vamos a usar puntos de la izquierda entonces empezamos de una vez pasando el primer punto a la otra aguja el segundo punto lo vamos a tejer a la izquierda el tercer punto que está con la lazada se va a pasar a la otra aguja con otra lazada más entonces va a tener un punto y dos lazadas luego el siguiente lo tenemos a la izquierda el siguiente lo pasamos con otra lazada tejemos a la izquierda 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 y el último punto lo tejemos de nuevo a la izquierda. Ahora entonces vamos a la fila de ida. Pasamos el primer punto y el segundo punto que no tiene la lazada lo pasamos también. Los puntos con la lazada los tejemos a la derecha. Entonces los puntos que no tienen lazada se pasan a la otra aguja con lazada y los puntos que tienen las lazadas, miren aquí están los puntos con una y dos lazadas, los vamos a tejer a la derecha. Entonces este lo pasan, este lo tejen, 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 este lo pasan y el último lo tejen a la derecha. Ahora vamos de nuevo con la fila tejida con puntos a la izquierda. Pasamos el primer punto y el segundo punto lo pasamos con la lazada. Ahora el tercer punto lo tejemos a la izquierda. Este punto entonces lo pasamos, este lo tejemos, este lo pasamos, este lo tejemos. Los puntos que están solos sin la lazada los tejemos a la izquierda, mientras que los puntos que tienen la lazada vamos a ponerle una lazada adicional y lo pasamos. El último punto se teje a la izquierda de nuevo. Ahora entonces damos la vuelta al tejido y empezamos a tejer con puntos de la derecha. Como siempre el primer punto lo vamos a pasar sin tejer a la otra aguja y de esta forma se ve el tejido. Como ya les dije, el primer punto se pasa, el segundo punto se teje a la derecha, el que tenía la lazada. Ahora el siguiente punto que no tiene lazada se pasa a la otra aguja con una lazada. Y así continuamos tejiendo a la derecha todos los puntos que ya tienen lazada y pasando a la otra aguja los que no tienen lazada. Entonces este lo tejemos, este lo pasamos, este lo tejemos, que es el último, al penúltimo, perdón, el último también lo tejemos a la derecha. Así nos va quedando nuestro tejido. Y vamos a continuar con los puntos de la izquierda. El primer punto lo pasamos, el segundo lo tejemos a la izquierda. Miren, así se ve, queda muy elástico y muy bonito. Este punto que ya tenía la lazada lo pasamos con una lazada adicional. Los que no tienen lazada se tejen a la izquierda. Esta es la fila de vuelta. De esta forma continuamos intercalando una vuelta con puntos a la derecha, una vuelta con puntos a la izquierda. Y así se ve nuestro tejido. Nos queda un efecto como de huequitos que están en diferentes lugares y se ven como en un relieve. Es un efecto muy bonito y es un tejido muy ligero, además de suave. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hack. Si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal. También pueden suscribirse sin costo y recibir notificaciones. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.